My words are so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Vale, a ver Yo preparándome para decir presente en la escuela, tengo ansiedad social Si soy, si soy Madre mía Uff Maldita ansiedad social A ver Este señor no tuvo infancia, se va a tirar acá en el Hostia, se pudo abrir la cabeza, se pudo abrir la cabeza en eso, a ver, a ver, a ver Le digo a mi padre que voy con unos amigos a casa y que no me haga pasar vergüenza, mi padre cuando llegamos Puto padre el Jordi Wilde, puf ¿Te has leído Berser? A ver ¿Te has leído Berser? Eh, sí Pero esa pregunta ahora, ¿por qué? Escuchame, acabamos de empezar a ir esto, relajarse, porque me estáis spameando un click ¿Qué está pasando, tío? Eh, bueno, no sé, no sé si es el mismo, la verdad ¿Qué cojones se tiene todo random? No hay más La verdad Bueno, a ver Estoy jugando yo, solo, al Just Dance, elijo el naranja y llega a esta parte, también yo Está levitando, no me jodas No puede ser, no puede ser Tremenda chorrada de jodera, tremenda chorrada Uff Yo no soy una Yo no soy una anomalía No me hables en ese tono De piel Puta mierda de bebé, de verdad, eh, por favor Levantando a mi hermano A ver, levantando a mi hermano para el colegio Siempre vuelvo, siempre vuelvo Mira, os lo voy a decir así de claro Después nos preguntamos Oye, ¿por qué mi hermano se vea ahí en la cama por la noche? Procede a hacerle esta broma Tú mira, el pobre chaval aquí Está sufriendo, tío Joder Se ha pasado, eh Se ha pasado A ver, vamos a ver este Demasiadas cosas de muy poco tiempo Vale, uno se queda completamente quieta La madre que me parió Oh, y sanción para provocar Indignante esta Vale, gira Wow, pero ¿Qué cojones? Además, es que mira Terminas de dar la curva No le da tiempo ya aquí Aquí ya no le da tiempo Es que iba a dar esa mierda Si te fijas aquí Este hielo tuvo que empezar por fuera Porque lo vio antes Tremenda F, eh Tremenda F Vale, a ver Se lo llevo a IT IT contento, ¿no? Me imagino Hostia Vale, a ver Nace un bebé africano En la Federación Francesa de Fútbol Es una buena pregunta Dale uno o dos años Es que Dale uno o dos años Bestia, eh Es que Es literalmente lo que hacen No se puede enfadar Literalmente lo que hacen A ver Mamá Mejor no me defiendas Simplemente limpiar la memoria de mi hijo Porque mi hijo Era así Un chico Un chico más Que robaba motos Es cierto Robaba celular Robaba cartera Pero ¿sabe para qué? Simplemente para drogarse Mi madre defendía la memoria Eso sí Me recordó a A un capítulo de Los Simpsons A ver si tengo aquí el clip Eh Aquí está Aquí está Mismas vibes ¿No? Creo que se dice así Me paro Si puedo poner esto aquí directamente A ver un segundito Estoy colocándolo aquí Vale Mismas vibes De este video Mira Es que es lo mismo Literalmente los mismos No me jodáis No puedo con esas chorradas Por favor Por favor Vamos allá Seguimos 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 A ver Albert Einstein Si fuera inteligente Tenía muchos haters Que me decían Ay Es que tú solamente eres bonita Pero seguro eres súper estúpida Y yo así como de Bro Tengo un IQ mayor al promedio No puedo poner Albert Einstein Con esa frase Por favor Hostia No bro No bro Hostia Lo peor es que Era una buena solución ¿No? Pero hostia 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 ¿Por qué hacen eso Los profesores de inglés? Podrían perfectamente Dejar Tranquilamente a la gente Pero no Les obligan A ver Sustituta de Moranz Para la velada Del año 4 No sé quién va a ser la sustituta Puta negra Puta negra No me lo esperaba A ver A ver La capital Fuerte con texto Bien caliente Y así doblada La voy poniendo Estos huevos con chorizo Así como los ves Ya están listos Para disfrutar No es necesario Pero a mí me gusta Ponerle un poquito De aceite Nada más Para que resbale mejor Aquí la mano izquierda Siempre la tengo Sobre la salchicha Dios Tenemos que ver ese video Tenemos que ver ese video Tenemos que ver ese video Vale Tengo cuatro más ¿Qué hora es? Vale Creo que me va a dar tiempo A ver ese video Directamente a YouTube Así que dame un segundo A ver Doctor Te duele Si te hago esto Qué mala gente sois A ver este Esta es la forma Más barata De hospedarte Cuando vienes a Europa Los hostales Nos robaron En el hostal Pero es que Estos videos Si me parto Tiene más Profesores Cuando ven un niño Sufriendo bullying Profesores Cuando ven un niño Un tabello largo ¿Por qué será así? No tiene sentido A ver ¿Por qué te equivocas En el pasí Y descubres la tapadera Del chino de barrio ¿Por qué te equivocas En el pasí ¿Por qué te equivocas No tiene ni puta sentido 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 Realmente No tiene ni puta sentido Los hostales Brought around the nursery and couch